Buen día, aquí nos encontramos en Fundación Doña Sofía, muy agradecido con todos los colaboradores de Barrio Adentro por la atención que hemos tenido con mi esposo, él padeció un ACBI quémico y cuando llegó pues no caminaba, ya estaba dando sus pasos, gracias a todo y bueno, estamos aquí con la terapista de lenguaje, mi esposo se siente pues demasiado agradecido y bueno, por ese lado no queréis, nos orienta muy bien, ¿para qué? Muchas orientaciones y bueno, para hablar. Gracias.